Pide en declaración de Benetti en investigación contra Petro. El representante Garcés instó a la comisión de acusaciones a citar al ex embajador como testigo plave, debido a su papel como directivo en la campaña presidencial. En el marco de la indagación y el curso sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro, el representante a la Cámara, Cristian Garcés del Centro Democrático, solicitó formalmente a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que cite a aclarar al ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benetti. El ex diplomático es considerado un testigo clave en la investigación debido a su papel como directivo en la campaña presidencial de Petro y a sus presuntas declaraciones sobre fondos no reportados. Cristian Garcés argumenta que Benetti, además de su rol como directivo nacional en la campaña, posteriormente fue designado embajador en Venezuela, lo cual se representa como una prueba relevante de presunta conducta indebida en la gestión de la campaña. Garcés explicó su solicitud afirmando, solicité que fuera convocado a Armando Benetti a informar sobre las declaraciones que fueron de público conocimiento. Que se le cite porque fuera de ser directivo de la campaña de Gustavo Petro a nivel nacional, fue nombrado posteriormente embajador de Colombia en Venezuela, lo cual es una de las pruebas más importantes de que hay un presidente indigno por la forma en que manejó la campaña. La posición de Benetti en este asunto es reserva. En julio de 2023, Ax tuvo de declarar ante el Consejo Nacional Electoral en el marco de otra investigación sobre la financiación de la campaña. A través de una carta al CNE, Benetti expresó su compromiso con la Administración de Justicia y su decisión de ejercer su derecho constitucional a guardar silencio. La denuncia de Cristian Garcés se amplió en agosto después de que Nicolás Petro, hijo del presidente, ofreciera testimonio en contra de la campaña presidencial de su padre. Garcés recusó a representantes del pacto histórico que defendieron a Gustavo Petro ante las afirmaciones de Armando Benetti sobre posibles fondos ilícitos en la campaña. En una carta dirigida al presidente de la Comisión de Acusaciones, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, Garcés expuso las razones para la ampliación de su denuncia y exhortó a la opinión pública a respaldar las investigaciones. Además, subrayó la necesidad de transparencia el debido proceso y que se encuentre la verdad sobre un gobierno ilegítimo, con todas estas pruebas que demuestran una campaña corrupta que presuntamente recibió dinero de fuentes ilícitas. La Comisión de Acusaciones, enfrentándose a la retoma de las investigaciones, se encuentra ante la tarea de considerar la solicitud de citar a Armando Benetti, cuyas declaraciones podrían arrojar luz sobre la controversia que rodea la financiación de la campaña de Gustavo Petro en 2022. ¡Gracias!